El mundo me está matando las ganas Para tu show privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me hice por cuenta que vamos a hacerla en serio A mí pongamos hora y fecha para ver no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Que estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche no me mandaré Hoy voy a hacerte tocar el cielo ¡Fuerte! Ruche Y suena, suena, mía ¡Ey! 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 ¡Vamos a darle de nuevo! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso para Ruche! ¡Fuerte aplauso para Ruche aquí!